La Plataforma DEBA ha recordado este viernes que continúa el recurso contencioso administrativo planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la modificación puntual número 9 del Frente Marítimo de Santander que da soporte legal al Centro Botín y ha advertido de que habrá más recursos por acciones proyectadas en esta zona de la ciudad y debido al déficit democrático que a juicio de este colectivo existe en la capital y en el conjunto del país. También ha presentado recurso contencioso administrativo contra el Plan General de Ordenación Urbana de Santander por las actuaciones que él mismo prevé en el Frente Marítimo de la Bahía de Santander. El fin fundamental de la Plataforma DEBA es la defensa de los distintos valores paisajísticos, naturales, históricos, culturales del Frente Marítimo en toda la Bahía de Santander. Por tanto, estas acciones se efectúan en coherencia con este fin. No solo existe este proyecto, sino que hay otros muchos proyectos que pueden afectar a la bahía. En este momento es lo más actual. Y lo hacemos desde la legitimidad democrática que lo que persigue es precisamente una normalización democrática. Añadían que se han visto obligados a recurrir en amparo a la justicia ante la consumación de un proceso manifiestamente antidemocrático, dada la falta de voluntad y la ausencia de cauces de participación por parte de las distintas administraciones implicadas, ya que pueden provocar un daño irreparable en el Frente Marítimo y en el diseño urbano de la ciudad. De este modo, han anunciado que el próximo domingo 13 de enero se reanudarán las protestas con una concentración informativa junto al Palacete del Embarcadero a las 12 del mediodía.